Hola, hola, bienvenidos a Josué, Boleto y Soda en un video más y este video está lleno de noticias interesantes ya que tenemos que John Cena no aclaró del todo cómo encaja The Suicide Squad y su serie spin-off para HBO Max de Peacemaker con el resto del universo de DC Comics También el director James Gunn habló sobre el crossover que él propuso de Marvel y DC en la pantalla grande tal y como ocurrió en los cómics y la película The Nightwing parece que podría formar parte del Snyderverse esta película que parece que va a salir según apunta un rumor así que bueno, video cargado, empecemos Y tenemos que John Cena no aclaró cómo encaja The Suicide Squad y Peacemaker con el resto del universo de DC Se habló de que, bueno, aunque ellos dicen que no es un reinicio pero tampoco es una secuela, ¿no? que estaría como ahí, ante estas declaraciones John Cena comentó lo siguiente La percepción lo es todo y no voy a cambiar tu percepción Pero voy a ofrecer la mía El Escuadrón Suicida no es ni una secuela ni un reboot El Escuadrón Suicida es el Escuadrón Suicida del cerebro de una de las mentes creativas más increíblemente retorcidas que he tenido el placer de conocer como es la de James Gunn James está muy dotado en muchos sentidos Lo bueno de lo que está pasando en El Escuadrón Suicida es exactamente lo que dices La gente está esperando que sea algo pero nadie está preparado para ver esta película Todo el mundo la necesita en su vida, créeme pero nadie está listo para ver lo que es Nadie Todo el mundo está metiendo mucho hype ante esta película John Cena no es el primero que mete mucho hype que dice que va a ser una película increíble que por cierto aquí vamos a estar comentando y vamos a hacer un evento especial por la película de The Suicide Squad pronto hablaré poquito más de esto porque tengo grandes planes así que está suscrito al canal para cuando pase este tipo de cosas pero bueno lo deja ahí abierto ¿no? si es un reboot, si es una secuela yo creo que es una secuela pero que no importa que no tome mucho en cuenta lo que ocurrió en la primera cinta o sea para hacer una secuela no creo que tenga que tomar este literalmente todo lo que pasó en la primera cinta en algunas películas este por ejemplo la de terror se da mucho que en las secuelas ni siquiera son los mismos protagonistas ¿no? quizá el villano si es el mismo pero ataca a otro grupo de personas pues podría ser algo similar así así que yo creo que si va más para secuela no dicen abiertamente que es una secuela para que no se le relacione con el proyecto anterior de David Ayer que Marvel... Marvel DC no tiene interés en que se le relacione con eso ¿no? aprovechando el momento le han preguntado cómo encaja la futura serie Peacemaker con el resto del universo de películas y series de DC pero no parece que haya una respuesta clara y firme al parecer no aclaró nada John Cena en esto ¿no? es una red bastante amplia, muy amplia sé que la gente está muy arriba en la rama ejecutiva probablemente busca la sinergia y el crecimiento de la marca y todo eso casi hemos terminado el rodaje casi tenemos todo en la lata es muy divertido puede que pienses que yo soy el protagonista pero tenemos un reparto de estrellas y todo el mundo es genial creo que va a ser bueno para la forma en la que la gente ve los elementos del universo de DC que siga tejiendo la red y haciendo avanzar al universo de DC eso depende de vosotros pero creo que será un viaje increíble increíble al parecer no encajan mucho en el universo de DC porque no son muy claros todas estas historias pero esperemos que aporten ¿no? aunque no encajen que sí aporten un poco y que sea algo bueno esta película y bueno tenemos que el director James Gunn el mismo director de DC Squad y de Guardianes de la Galaxia ha propuesto una película crossover entre Marvel y DC quiero recordar que esto ya ocurrió en los cómics en una época complicada para los cómics podría ocurrir cuando el cine de superhéroes decaiga podría ser sería muy interesante pero sería algo complicado Marvel ya lo ha hecho porque recordemos que el tener a Hulk el tener a algunos personajes de los X-Men para la era de Ultron y el tener por supuesto a Spider-Man tuvo que negociar con otras productoras aunque a nosotros nos parezca que bueno son personajes de Marvel por eso es más fácil no tienen nada que ver es un personaje de Marvel pero del que no tenían derechos así que podría ocurrir lo mismo es igual de difícil que estuviera Spider-Man a que estuviera DC quizá porque es Warner Bros la competidora más directa y Sony no era tanta competencia este puede ser más difícil pero en cuestión de que sea Marvel y DC no tiene nada que ver pero el propio James Gunn ha hablado de esto he hablado casualmente de ello con los responsables de Marvel y DC casualmente así lo ha tirado y a ver qué sucede me encantaría que ocurriera no creo que sea probable pero tampoco creo que sea un imposible o sea dice que es algo que obviamente no va a pasar o no va a pasar pronto pero que tampoco es algo tan tan imposible acto seguido James Gunn añadió que personalmente no es fan de los crossovers pues prefiere centrarse en la historia y en los personajes en lugar de insertar diversos cameos y referencias eso siempre es bueno casi todos los directores prefieren hacer algo más pequeño algo más cerrado más concreto donde puedan desarrollar la historia muchísimo mejor a meter un montón de cosas y curiosamente James Gunn el que propone esto habla de que no le gustan tanto los crossovers entonces a veces me resulta desconcertante que mucha gente parezca más interesada en los crossovers los cameos las referencias y las escenas post créditos que en la historia y eso sigue de eso vive Marvel Studios hay que ser sinceros muchas películas de Marvel Studios la gente la dove solo por las escenas post créditos llámese Atman llámese Capitana Marvel a veces los alman los cameos y los crossovers así que Marvel vive mucho de eso al parecer la gente casual ha preferido ese tipo de cosas que tener una buena historia se podría entender ambas y sería lo perfecto pero bueno cuando hago una película paso el 99,9% de mi tiempo pensando en la historia y los personajes y el 0,1% en el resto o sea en referencias y cosas por el estilo bueno James Gunn pues habló de que lo ha propuesto y de que parece algo improbable no nos dijo exactamente qué es lo que le habían contestado pero él también habla que no tiene mucho interés en los crossovers entonces esto parece ser algo improbable porque James Gunn podría ser el puente precisamente entre DC y Marvel ahora que trabaja para ambas va a ser Guardian de la Galaxia 3 está bueno ya terminó el escuadrón suicida así que podría ser un puente entre ambas productoras pero ni a él mismo le interesa así que eso es muy muy improbable y vamos con la noticia slash rumor final que es la más interesante la verdad del día de hoy la película de Nightwing formaría parte del Snyderverse bueno primero qué genial que hubiera una película de Nightwing es un personaje que me gusta mucho si bien no me gusta que el DCU se sature de personajes de Batman ya lo he comentado en otras ocasiones me gusta que haya variedad no que solo sea Batman y Batman y Batman pero vamos a ver qué es lo que nos cuentan sobre esto los constantes cambios creativos y las reorganizaciones de personal que han plagado al DCU desde sus inicios han visto anuncios de una gran cantidad de posibles películas a veces incluso con escritores y directores confirmados solo para que caigan en el abismo del infierno del desarrollo si esto de sec que bueno que poco a poco se lo está quitando encima que antes cada año anunciaba 20 películas de las que han llegado 2, 3, 4 bueno 4 ya no 4 son muchos han llegado 4 pero cada año anunciaban y anunciaban y anunciaban la etapa de Snyder anunciaron cuando se fue Snyder anunciaron cuando llegó AT&T anunciaron ahora han anunciado series y así siguen siguen anunciando cosas ya más tranquilos porque antes si exageraban casi anunciaban toda una fase en equivalente a Marvel y no terminaban concluyendo nada y bueno aquí nos hacen algún recuento de lo que han anunciado este último viene acompañado de un talento emocionante preparando a Chris McKay de Lego Movie de Lego Batman Movie para hacer su debut como director live action a partir de un guion creado por Osrak Vildobuque sin embargo no ganó mucho impulso y McKay finalmente dirigió la película de su inserción de Amazon de Tomorrow War sin embargo al presionarlo ofreció la primera actualización real de Night Queen que hemos escuchado en casi 3 años el cineasta reveló sus esperanzas de poder hacerlo pero admitió que la constante indecisión por parte de Warner Bros fue un obstáculo molesta a todos en Warner que no tengan una ruta fija que no digan por aquí hay que ir y hay que seguir ahí ellos hacen lo que se les va ocurriendo conforme avanza el tiempo ese puede ser el caso pero ahora hemos escuchado de algunas fuentes confiables que no revela cuál es el sitio hasta las mismas que dijeron que la Liga de la Justicia de Zack Snyder se dirigiría exclusivamente a HBO Max mucho antes de que se confirmara que Nightwing se posicionaría como parte del Snyderverse o sea Nightwing primero para que salga Nightwing va a ser un problema como hemos visto está en la indecisión Warner pero este rumor indica que de llegar a salir iría en la línea del Snyderverse podría ser muy interesante porque al Batman de Ben Affleck le quedan este tipo de historias porque es un Batman mucho más maduro sería mucho más complicado ver a Nightwing en The Batman de Robert Pattinson estamos de acuerdo con eso y la línea del Batman de Ben Affleck sí que ha continuado por ejemplo Beers of Prey aunque no mencionan Batman para nada pero de alguna manera es una continuación a esta línea no forma parte de los Snyderverse pero sí continúan usando sus personajes de los Snyderverse es otra así que Batman quizá tenga más chances de continuar como yo lo he dicho yo creo que sí habrá proyectos de los Snyderverse lo creo no creo que a Warner se le pase esto y creo que una película de Nightwing es bastante probable y que forma parte de los Snyderverse o algo como de Deathstroke ese tipo de cosas creo que serían bastante probables incluso una película con el Joker de Jared Leto o una serie yo lo veo probable ahora este que este rumor sea verdad es otra cosa porque una cosa es que algo sea probable y otra cosa es que el rumor sea cierto y la verdad es que no dice cuál es la fuente si hay varias páginas que hicieron eco de eso y dicen que esta fuente dijo que se iba a ir a HBO Max que en algún momento también era fácil de predecir eso hay que decirlo también pero bueno yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí y a ver que se termina cumpliendo y bueno si a ti te gustó este video te invito a que dejes tu like que te suscribas y actives la campanita para muchos más videos también que me sigas en mis redes sociales para ahí platicar un rato sígueme en Instagram y en Twitter que el link lo dejo en la descripción también un link donde puedes unirte al canal desde 19 pesos y en la caja de comentarios estaré leyendo tu opinión de todas estas noticias te gustaría ver una película de Nightwing que forma parte del Snyderverse déjalo en los comentarios adiós